Hola chicas, ¿cómo están? Yo es Irina Meneses y este es el día de hoy les voy a enseñar a usar la nueva cera depilatoria de Ville. En esta cajita vamos a encontrar un manual de instrucciones, 12 banditas reutilizables y una espátula de precisión con indicador de temperatura. Comenzamos quitando el aluminio totalmente, esto lo vamos a botar porque no sirve para nada y ahora lo que vamos a hacer es limpiar todo del borde para que no se nos pegue la tapa, lo tapamos muy bien y lo llevamos al microondas por 45 segundos. Si ustedes no tienen microondas lo pueden dejar en baño maría por 10 minutos. Tomamos el tarro por la parte de la tapa para no quemarnos y vamos a tomar nuestra espátula de precisión y dice que parte es para cada parte del cuerpo. Vamos a sumergir la espátula y si nos aparece en el indicador de temperatura que no, por ningún motivo debe usarse porque está demasiado caliente. Cuando el cuadrito esté completamente azul quiere decir que está perfecta para ser usada. Ahora usando el borde de la espátula y sin presionar vamos a extender la cera en posición del crecimiento de vello, es decir en la parte de abajo. Inmediatamente vamos a colocar una banda sobre la capa de cera y nos vamos a asegurar que quede como mínimo un centímetro sin ser en el extremo de la banda. Ahora inmediatamente vamos a mantener la piel tirante con una mano y con la otra vamos a coger el extremo de la banda y con un movimiento rápido y decisivo vamos a tirar de la banda en dirección contraria al crecimiento del vello, es decir del tobillo a la rodilla. Y bueno mis amores eso ha sido todo por hoy, espero que les haya sido muy útil este video, como pueden ver esta serie es increíble, deja la piel muy bonita y lo mejor de todo es que es súper fácil de usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!